Sumérgete en el mundo del suspense y la intriga con Espías de Fritzland. Hola, soy Jorge Armansa, experto en postproducción y me gustaría que vinierais los días 12 y 13 de abril a la casa del cine a ver esta película conmigo. Espías es una joya del cine de espionaje, llena de suspense, de intriga, de amor y muchos espías. ¿Por qué debes asistir? Lo primero, por la experiencia del cine mudo, porque es un cine muy expresivo y muy visual. Segundo, porque es una película llena de suspense y emoción, tiene una trama llena de giros. Tercera, por Fritzland. Y cuarto y más importante de todas, porque es la oportunidad de verla a la casa del cine con la familia de la oficina, que seguro que lo tiene súper bien organizado todo y va a ser una experiencia genial. Así que nada, os veo allí, recuerda el día 12 y 13 de abril en la casa del cine de Almería.